Música 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 más su cacón va, un día se va a tardar, que es bueno y con cacón, un día y con todo y con su baila. ¡Voy Juan! ¡Voy Juan Juan Jaro! ¡Voy Juan 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 Jaro! ¡Voy Juan Juan Jaro! ¡Suscríbete al canal! 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 Para curar y mirar acá con los faras, para sanar y mirar acá con los faras. Así se caerá, así se vuelan más, así se caerá, así se vuelan más, para robar corazones más, para robar corazones más. Así se caerá, así se vuelan más, así se caerá, así se vuelan más, para robar corazones más, para robar corazones más. ¡Suscríbete al canal!